El mundo es un lugar maravilloso, busca la libertad que se extiende ante tu mirar, si persigues tus sueños hasta el final, los podrás lograr, así que sube a bordo y levanta tu bandera. La búsqueda del sueño ya va a empezar, zarpando por el ancho mar, solo Estados Unidos lo podré lograr, con esta gran pasión ardiendo en mi interior, lo alcanzaremos un día, siguiendo la luz del mundo sin parar. Este sol será la guía para el corazón ver palpitar. Puedo ver este mundo nuevo, miles de aventuras ya vendrán. Por el mar navegaré, y a todas partes llegaré, y nuestra meta sé que al fin lograremos, lo cumpliré. La búsqueda del sueño ya va a empezar, zarpando por el ancho mar, solo Estados Unidos lo podré lograr, con esta gran pasión ardiendo en mi interior, lo alcanzaremos un día, siguiendo la luz del mundo sin parar.